¿De qué lado de esa grita te pones vos? ¿De los que se consideran que todos somos la señora, que todos merecemos dos horitas de sol, después de tanto esfuerzo? ¿Hace falta que me lo preguntes a mí? No, no, o de los que dicen es una irresponsabilidad, todavía falta lo peor. Para mí la responsabilidad es comprar los barbijos a 3.000 pesos, pero bueno, pero si vamos a... O sea, tus dos gotitas de liberal te ponen del lado de la señora. Yo digo que liberales somos todos, el tema es el blen. Bien. El tema es el blen. Bien. Todos tenemos dos gotitas. No, todos tenemos, no, algunos tienen dos litros. Dos litros, bien. Todo el mundo tiene... Un poquito. Bueno, todos somos, de hecho, yo tengo un montón de posiciones que son tradicionalmente liberales. Sí. Bien. Sí. Es lo que se... Creo yo. Las posiciones progresistas. Lo que digo yo, lo que estamos viviendo o no, lo que estamos viviendo ahora es otra expresión del conservadurismo liberal. Y explico. A ver. Como bien explicó en este programa, no en este programa, no en el que vamos a comenzar en cinco minutos, siempre soy, donde soy el animador. Sí. De este... De este... Ahora estás en rol de periodista, así que... No, 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 periodista, no empecemos con los agravios. No, escúchame. Esto termina mal, Pato, me acaba de decir periodista. Bueno, fuera de tu horario, fungís de periodista. ¿Qué dice tu permiso de tránsito? Permiso de... Animador. No dice. Lo voy a fijar. No dice animador. No, no, no. No existe permiso para animador. Me está acusando de periodista. Bueno, ¿qué dice? Bueno, me está acusando de periodista. Trabajador de la comunicación. Trabajador de la comunicación. Bueno. Bueno, te puedo decir algo. En el programa donde hablamos con José Esbatela. Sí, Pepe Esbatela, ayer. Hace unos días hablamos. Sí. La semana pasada. Hablamos con Esbatela, que nos contó cómo era la operación del contado con liqui. Ah, claro. El famoso al que nosotros hemos rebautizado. Así como, irónicamente, Infobae le pone al dólar turista, o al dólar penalizado, con el 30%, le pone dólar solidario, entre comillas, nosotros hemos bautizado. Nadie nos prestó atención a lo que no hemos grabado. A ver. Hemos bautizado dólar fuga el contado con liqui. Claro, es dólar fuga. Bien. Entonces, la pregunta es, y cuando él contó todo el mecanismo para hacerse de esos pesos y luego convertirlos mágicamente en dólares. En una cuenta en el exterior. Bueno, pero un mecanismo que no es tampoco tan complicado. De hecho, hasta lo podría hacer una persona como yo. Sí, sí, sí. Cualquier persona con acceso al sistema financiero. Sí, y a una computadora. Sí, tienes que tener una cuenta en el extranjero. Sí, que tengo entendido que hoy la podés gestionar online en minutos o días. Sí, en días o minutos. Sí. En minutos, horas, días, no más que eso. Sí. Bien, reflexión sobre el tema de la libertad que usted le preguntó por la señora de 83 años que estaba tomando sol. Sí. No, bien. La pregunta es, si no hay ningún tipo de limitación para el capital. Sí. Para el dinero, porque evidentemente no lo hay. Está muy desregulado. Bueno, no lo hay. O sea, vos agarrás peso, convertirlo en dólares, nadie te dice nada. Cuando Pepe Batella explicó claramente que si se quiere terminar con la especulación... Tenés que controlar eso. Hay que armar algo que se llamaba parking no sé cuánto, es un término, no lo recuerdo, pero que tenía la palabra parking. Sí, sí, es un sistema mental, igual se impide el tránsito. Con las acciones las tenés que dejar en caución. Eso está pasando, pero son 48 horas, ¿no? En un parking durante unos días. Pasa, pasa pero poquitos. Como para evitar esa especulación. Bien, pregunta, si regulan el capital, ¿por qué tienen que regular a las personas? Pasa lo mismo, si el capital no tiene ningún tipo de control. En medio de una pandemia, con las consecuencias económicas que trae la libre circulación del capital con ningún tipo de regulación. Sanitarias también, en medio de una pandemia. Si no pueden controlar el precio del litro de alcohol en gel. De los alimentos más básicos. ¿Con qué autoridad este mismo estado que no puede controlar eso le dice una señora a 83 años? ¡83 años! ¿Ha vivido, mujer, cosas en 83 años, no? Sí. ¿Ha vivido, no? 83 años. ¿Habamos 83 años? Yo no tengo 83 años. Sí. Pero me imagino cuando tenés 83 años. Mira para atrás y decís, me parece que me gané el derecho en este tramo de mi vida en hacer más o menos... Bueno, pero ahí hay una cuestión de salud para ella. Y sobre todo de salud pública. Pero hasta donde yo sé, el acto de ir a una plaza a tomar sol... Están cerradas las plazas. ...no pone en riesgo ni su salud ni la de terceros. Están cerradas las plazas. Está bien. Bueno. Están cerradas las plazas. Este para mí es uno de los grandes temas de fondo. En Buenos Aires. ¿Cómo nos metieron adentro de la jaulita y obediente nos ponemos en el balcón, como dicen en España, los policías de balcón? Mira, hay que aclarar dos cosas. Primero, porque yo estoy diciendo que están cerradas las plazas como si fuese lo más natural del mundo que las plazas tengan rejas. Y mucha gente en el interior debe estar pensando cómo están cerradas las plazas. En Buenos Aires las plazas tienen rejas. La gran mayoría de las plazas tienen rejas. No el lugar donde la señora fue. No donde la señora fue. Que es un parque, no es una plaza, caballero. Exacto. Que es el parque... El que está ahí en la vida de Libertador, ¿no? Parque de la Sera. Creo que el parque de la Sera. Bien. No sé. Es una zona, hay que decirlo a aquella persona que escucha. Paqueta. Una zona de clase media alta. Sí. Bueno, a lo que voy es a lo siguiente. También espacio aéreo, así que ahora es periodista. Así que le pido por favor que hable con revolucionarios. Tenés razón respecto a que hay una restricción a las libertades individuales. A mi modo de ver, está justificada esa restricción por razones de salud pública. Y vuelvo al tema que dio origen a esta charla. ¿Hay buen resultado de la cuarentena? Hay buen resultado de la cuarentena. Nosotros mismos en este mismo espacio decíamos, ojo, que viendo la película, la precuela, digamos, de la película, en España, en Italia, ellos tomaron la decisión de la cuarentena tarde, cuando ya les había estallado la curva, cuando ya se había espiralizado, mejor dicho, la curva. En Argentina se tomó tempranamente la decisión. Sí. Es cierto que eso te provoca un desbarajuste económico y ahí yo no mezclaría las dos cuestiones. Porque vos decías, bueno, si no hay regulación para el capital, ¿por qué hay regulación para las personas? Bueno, pues las personas vos podés regular su comportamiento desde el Estado, en este caso por un beneficio mayor, que es una cuestión de salud pública, lo otro es una decisión política, regular o no el capital. Sí, pero las consecuencias de la no regulación del capital y tener ese dólar contado con líquida, 113, 114, no sé cuánto fue el máximo. Pero eso también tiene consecuencias sanitarias. ¿A quién te enfrentas? No, la pregunta es, ¿por qué regula la libertad de las personas y no la libertad del capital? La pregunta es sencilla. Entonces, un gobierno, no, déjame terminar de hablar, por favor, como decía Roquefort, déjame terminar de hablar. ¿Lo tenemos hoy, Panto? Es muy bueno, bueno. Déjame terminar de hablar, decía Roquefort. Bueno, un gobierno, un gobierno que no regula el capital, para mí, para mí, Daniel Carlos Tonietti, pierde autoridad para regular a las personas. Vos me decís, ¿tenés que hacer lo que vos quieras? No, de ninguna manera. Hay que ser, ¿lo tenemos ahí? A ver. Déjame terminar de hablar. Ahí está, es una genialidad. Yo pedí que lo pasen, cuando cada vez que interrumpo mi programa, que pasen este, pero bueno. Bueno, te escucho, atentamente. Lo que digo es, la solución no es, entonces, no regular a las personas en situación de pandemia. La solución es regular el capital. Porque planteado así como lo estás planteando vos, perfectamente podría entenderse que, si no vas a regular el capital, entonces no regules el comportamiento de las personas. No, regula todo. Bueno, por eso. Regula todo, tenés autoridad todo. Este es el tema, yo no tengo el problema. Te voy a decir, mira, voy a ir más lejos, que digo así yo. A ver. Yo no tengo problema en entregar parte de mi libertad, porque hay un detalle que debemos de soslayar, pero acá se han cercenado garantías constitucionales sin el instrumento jurídico adecuado, porque el instrumento jurídico adecuado para garantizar, para cercionar y suspender garantías constitucionales es el estado de sitio. Sí, correcto. Entonces, primera cuestión. Correcto. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y lo que pasa es que es una decisión muy fuerte. Ah, bueno, está bien. Está bien, está bien, por eso mismo, por eso. Entonces estamos en un estadio de sitio. Voluntario, voluntario. 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 Blojo de papeles. Sí. En términos jurídicos, blojo de papeles. A ver, ¿llegaba a ser esto Mauricio Macri? No lo hubiese hecho. Él dijo que no lo hubiese hecho. No sabemos. Y hubiese sido un desastre. Él dijo que no. Él, de hecho, dijo, hay que liberar la economía. Eso trascendió a través de los medios de comunicación. No lo dijo eso. A través de sus voceros, en esas teleconferencias que hacen en Vicente López a través de Zoom, ¿viste que hacen teleconferencias? Bueno, a mí no me consta eso. A jugar por la actitud que están teniendo todos los dirigentes del macrismo, empezando por Horacio, por Jorge y demás, pareciera ser que están acompañando. Pero escuchalo a Pichetto. Pichetto es otra expresión del macrismo. Ah, ok. Y Pichetto claramente dice, hay que liberar la economía, hay que liberar las calles. Entonces, ahora está con el tema de que nos están corriendo el arco, poniendo en tela de duda las cifras. ¿Viste que Pichetto está en la línea dura del macrismo, donde hasta te ponen en duda las cifras de muertes y de contagios? Pichetto, ¿pedís Pichetto? A ver. Estamos enfermos en Argentina. La verdad, hay una patología en la Argentina. ¿Tenéis el... Pon el editadito de Pichetto, que es una hermosura, un obisco catarazo. Sí. Yo igual quiero volverse al tema de la revolución. Pichetto, esto es una obra de arte. A ver. Siempre soy. Estamos enfermos en Argentina. La verdad, la verdad, la verdad, hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Puertas, puertas, puertas. ¿Y esa es la especialidad? Les habla Pablo Emilio Escobar Gairia. Son especialistas de rompen puertas. Siempre soy, por AM530 y cítricas raras. No, bueno. Van, rompen puertas y se van, además. No es que no hacen otra cosa, rompen la puerta y se van. Bueno, cuestión que Pichetto expresa un... Y yo creo que, ¿viste que el cerebro tiene dos hemisferios? Un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, glóbulo frontal. Bueno, expresa parte de lo que piensa Macri, Pichetto. Y lo que piensa buena parte del electorado macrista. Es que hay que liberar todo, liberalizar todo. Yo soy de la idea de que hay que regular, sobre todo el capital, más que las personas. Yo estoy a favor de la regulación, no de la prohibición. Ni una marca y por eso. Lo que digo, no seamos ingenuos, porque terminamos aceptando. La regulación de las personas... La regulación de las personas, no la regulación del capital. Bueno, mira. Entonces, escúchame, sigue llegando las facturas. Hoy vamos a estar hablando también con empresarios, con pymes. Si quieren llamar, 11-3200-0530 para contar la historia de la economía real, real, real. Las personas que están hoy cavando la trinchera para enfrentar las consecuencias económicas del coronavirus. Les sigue llegando la factura del señor Midlin, les sigue llegando la factura del señor Nicky Caputo, del señor Joe Lewis. Obvio. Sigue llegando la factura. A ver. Y hay que pagarla. ¿Cómo es? Hay que pagarla. Entonces, es un estado muy rígido, muy bien para la señora, 83 años, que está tomando suel, porque capaz que el médico le dijo, capaz que... A ver, ¿tenés 83 años? A ver, tiene POC, ella misma dijo. Dijo, escuchame. Tengo el POC, tengo cáncer de pulmón. Soy fumador. Ah, bueno, claro. En media... Como que no le importa nada. En media violencia arriba, ¿no? Bueno, regulación. ¿Viste la decisión que tomó Dinamarca y Polonia? Tomaron Dinamarca y Polonia, fin de semana. Contala, contala vos que soy periodista. Muy interesante. Dinamarca y Polonia dijeron que... Dinamarca dijo, vamos a destinar 50.000 millones de euros en ayuda a nuestras empresas. Sí, Dinamarca. País progresista de los mejores o de los más sofisticados de Europa. Pero, obviamente, la ayuda dijo, no va a ir a las empresas que tengan su sede en guaridas fiscales o en paraísos offshore. ¿Por qué? Dijo Dinamarca. No le vamos a usar recursos obtenidos por el cobro de impuestos de los ciudadanos para auxiliar a empresas que evaden impuestos. Bueno, yo ayer, cuando leí esta noticia, tanto Polonia como Dinamarca avanzaron por ahí y aparentemente hay otros países de Europa que están planteando o planteándose la misma solución. Me puse a ver el top 10 de empresas argentinas. En el top 10 de empresas argentinas, el 70% tienen o sus accionistas o sus empresas o las controlantes de las empresas en guaridas fiscales. ¿Sabe dónde tiene su sede Techin? En Luxemburgo. ¿Sabe dónde está la controlante de Clarín, la empresa que más factura en la Argentina? En Delaware. En Estados Unidos, una guarida fiscal. Microsoft, un gigante global. Gigante global. No es una empresa argentina, está claro. ¿Sabe dónde tiene su sede social? La tuvo durante mucho tiempo en Bermudas, otro paraíso fiscal. Ahora tiene parte de su empresa en Nevada, que es otro paraíso fiscal. Entonces acá el tema es que los estados van a terminar poniendo plata para auxiliar a empresas que hacen lo posible para no pagar impuestos. Como plantea Dinamarca, como plantea Polonia. No le den un mango a empresas que evaden impuestos. O hacen, evaden o eluden. Porque la discusión esta entre eludir y evadir, que evadir es delito, pero eludir no es delito. Que es usar las ventanas que te da el Estado para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Y justificar todo eso, como hacen los liberalotes, los miléis, digamos. Que es un pobre tipo que está tratando de escapar de las garras del Estado, que te pone la mano en el bolsillo y te saca el sudor de tu frente. Eso no es así. No va a pasar. Bueno, en Polonia en Nicaragua pasa. ¿Te acordás que hace dos años cuando se estaba hablando del impuesto a la riqueza? Sí. Fue hace dos años, ¿no? Sí. Bueno, ahora está medio frenado por Casal. Un tema. Dejaste a un procurador que puso el macrismo. ¿Cómo crees que iba a operar apenas tuviste la oportunidad? ¿A favor de quién? ¿De los sectores populares o de los sectores que lo pusieron en el cargo? Señor Casal fue puesto como jefe de los fiscales para proteger determinadas políticas que eran las políticas del macrismo. Bueno, le diste la oportunidad de operar y opera, como diría Pichetto. Juega. Está jugando. Y esa oportunidad se abre a partir de una decisión, yo no sé si es una decisión política razonable o no, porque la verdad es que hay dos lados de la biblioteca, respecto a si hay que preguntarle a la Corte o no, si puede trabajar o no el Congreso. Claro. Es una discusión. Ahora, lo cierto es que vos abriste esa ventana. Fue el Congreso y le dijo a Casal, o le dijo a la Corte. Pero a mí, yo veo que este proyecto no... No va a andar. No le veo colores. Después, si quiere, ponemos otro día... Los números están. Hoy hablamos con Casterio hace un ratito, senador por Córdoba, del peronismo. Si quiere, cuando le preguntaron a Sergio Tomás Massa en un programa de C5N, ¿te lo mandes a vos? Sí, en el programa de C5N, ¿no? Sí. Que dio muchas vueltas en el aire. Primero le preguntaron por el proyecto y viste que Massa tiene un gran manejo del lugar común. Hola. Un malabarista de la palabra. Agarró la Ruta 11 y paró en todo. Santa Teresita, San Clemente... Hola. Sí. Claro. Y no contestó. No. Y después el periodista... El periodista era Tomás Méndez. Sí. Periodista. Sí. Le repreguntó. Y la respuesta de él fue algo así que era como un intento más de recrear la grieta. O sea, era un proyecto... Y claro, recrear la grieta entre los 12.000 más ricos... Salió del tema de debate público el proyecto a la riqueza. Muy cuestionado también como instrumento por este lado del río Bravo. Dicen que se podría aumentar... Muy cuestionado por instrumento. Algunos, en un acto de simpleza, algunas personas que ocuparon lugares importantes en el anterior gobierno carnerista, en la larga noche, en la larga y oscura noche carnerista, dicen que hay un impuesto para eso, que no hay que crear nada. Bienes personales. Bienes personales. Pero igual para uno que tenga que subir la licuota. Sí, pero para subir la licuota, o para aumentar el mínimo no imponible, o la modificación que quieras hacer, la tenés que hacer a través del Congreso. Vos no podés modificar impuestos desde el Poder Ejecutivo. Que es el único que está operativo, ¿viste? El Poder Judicial también está semisarrado, y el Congreso está semisarrado, porque hacen tareas de comisión por teleconferencia, pero no están tan activos, digamos, como debieran. Bueno, cuestión que esa situación, para mí en algún momento se va a dar ese debate en el Congreso. Vos decís que no van a dar los números, a mí me dicen que en diputados... Hoy, hoy para mí los números no están. ¿Qué querés que te diga? En diputados... No lo veo a Sergio Tomás Massa juntando las cabezas... ¿Habilitando el debate? No, habilitando capaz que no le queda más remedio, pero además de habilitar el debate, tienen que ganarlo. Digamos, me refiero a ganarlo con votos. Sí. O sea, el partido puede que se juegue, pero el tema es que tienen que tener los votos. Yo creo que los votos... Hoy, hoy, te digo hoy, capaz que la situación cae. A ver, ¿te vas a quedar del lado de los 12.000 tipos más ricos de la Argentina, votando para que no se les cobre un impuesto extraordinario? Es una situación muy difícil, en términos políticos muy difícil. Obviamente... Han pasado... Hace poco defendieron con un gato panza arriba... Sí. Defendieron a jubilaciones de privilegio de los jueces, y el gobierno consiguió la aprobación de la ley en diputados raspagando. Sí. Raspagando. Eso es verdad. Tiene la capacidad. A ver, todos los dueños del medio de comunicación están en esa lista. Ya, con eso ya te ordenan todos los sumarios de todos los canales. Sí. De movida. Ya, con eso, mirá, arrancando por ahí. Bueno, y el otro tema fue... Hay un proyecto, que también por eso lo llamábamos... O pensá que Spagliaro, que Garanda, que Mañeto, que Plin, 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 y plan, plan, plan. Van a querer... Van a querer poner 10 palos. Te estoy diciendo que tienen... Sí, vamos a poner 10 palos. Tienen que pagar afuera para no pagar impuestos. Bueno, ahí fracasan bienes personales, Daniel, ese es el problema. Es decir, está bien, existe el instrumento. El tema es que ese instrumento está lleno de agujeros. Vos tenés un impuesto de bienes personales, y la verdad, de los 12.000 tipos que quedarían involucrados en el impuesto extraordinario, probablemente no sean ni siquiera los 12.000 más ricos, ¿eh? Debe haber gente muy rica que no está en esa lista, ¿eh? Porque tiene sus fortunas a nombre de esposas, de hijos, de hijas, de madres. Hay muchos ricos en la Argentina que usan a sus padres, ¿eh? Para... para... como testaferros. Y pasa. ¿Cuántas empresas offshore se están creando en este momento en la Argentina? No hay un número. Se calcula que en la Argentina hay exteriorizado un PBI. Es decir, ¿qué hay? Ahorro de los argentinos, fuera del sistema financiero, lo que se conoce como plata fugada, equivalente a un PBI, 500.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares. Que solo en un año se fueron... se fugaron 200.000 millones de dólares. Por eso, no va a pasar. Pero toda esa plata que... No va a pasar. Es de alguien, ¿eh? Es de alguien. No ilusionemos a las personas con algo que no va a suceder. Para mí sí. Estamos... a ver, tenemos un Estado que tiene una enorme capacidad reguladora para una señora de 83 años que está tomando sol. No para controlar la fuga de capitales. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es pruebas al canto. La semana pasada, contado con liqui. Bueno, contado con liqui no pasó nada. No pasó nada. Decime cuál fue la medida estatal para controlar el contado con liqui. ¿Cuál? Te escucho. Bueno, hubo una que fue justamente ponerle un piso alto al plazo fijo. Fijar, regular el valor que el banco tiene que pagar por un plazo fijo. Vos decís, bueno, ¿pero eso qué tiene que ver con el contado con liqui? Tiene que ver, pero... Tiene que ver porque estás dando un instrumento de ahorro... Es un instrumento para que se queden con los pesos al plazo fijo acá y no se vayan a comprar acciones y liquidarlas en New York. Bien. No es una regulación. No es una regulación. No es que dijeron, mire muchachos, los que compren ADR van a tener que quedarse un mes de esas acciones para liquidarlas. En realidad es una regulación. Estás regulando tasas, ¿no? Estás regulando tasas de interés. Algo que existía antes. Antes existía la regulación de tasas, después se desreguló. Hace 15 días, hace 20 días que existía. Sí, sí, después se desreguló, bueno. Se fijó una tasa más. Pedidas para regular la rentabilidad de los bancos en este momento. ¿Cuánto? Cero. Pocas. Cero. Bueno, pocas. Entonces, insisto. Esta, esta, el aumento de las tasas obligatorias. Insisto, conceptualmente. Un Estado que se muestra muy eficiente para controlar la libertad individual de una señora de 83 años, que no la conozco a la señora, porque acá me dicen, bueno, la califica como concheta. Yo qué sé si es concheta o no concheta. Bueno, la persona que vive. Bueno, puede ser que sea concheta. Y si es concheta que no tiene derecho a... Los derechos son universales. No, bueno, lo que pasa es que ahí le estamos pidiendo... Sí, pero no estamos en Estado de Sitio. Este es un Estado de Sitio que, a ver, para decir una manera que te imponen la regla del Estado de Sitio, te imponen la regla del Estado de Sitio sin formalmente un Estado de Sitio. O sea, vos tenés que convalidar algo que formalmente no lo es. Está bien, pero vos tenés la ley para saber que no tenés que moverte de tu casa, ¿no? No, lo sabemos, funciona, está funcionando. Pero entonces vos estás apelando no a un instrumento legal, sino... Y es una medida muy fuerte del Estado de Sitio. Bueno, por eso mismo, bueno. Y aparte no te garantiza nada. En Chile tenés un Estado de Sitio de Claro, un Estado de Excepción, se llama Chile, creo, pero es equivalente. Y está muy serio el tema. Es cierto, tenés nominalmente menos muertos que en la Argentina, pero es un tercio de la población de la Argentina, con lo cual, cuando haces la comparación, tenés proporcionalmente más muertes en Chile que en la Argentina. Y hay un Estado de Excepción. Siempre imperfectos es el nombre que sugieren para el pase. Siempre imperfectos no está mal, me gusta. Acá sugieren otro nombre. Bien, bien, siempre imperfectos. Bueno, bien. Te voy a decir otro nombre que sugieren, porque acá están todos tirando. Bueno, yo lo que digo, Daniel... Siempre imperfectos, sugiere. Siempre imperfectos, bien. Santiago Giorgeta, que está escuchando el programa, le mandamos un saludo muy bien. Un abrazo grande. También a su fiel escudero, ¿no? A Manu. A Manu Zuneno. Bien. Dos figuras, ¿eh? Dos figuras realmente, ¿eh? Hay que... Del mundo de la... No pueden venir porque ellos van juntos a todos lados. Y no pueden... No pueden... Hay aislamientos... Son primos y amigos. Pero no pueden venir, porque no podemos tener dos... No podemos tener dos personas que al mismo tiempo en el estudio. No, pero pueden salir por teléfono. Teleconferenciar. Exactamente. Teleconferenciar. De hecho, creo que tiene una encuesta que próximamente... Si quieren, les ofrecemos este lugar a nuestros amigos de la Constitución. Bueno, no te gusta, digamos, el tema del aislamiento... No, 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 es que no me gusta. No, es que me sacan... Me sacan el contexto. Entiendo. Te gusta. Yo estoy a favor... Lo que digo es... Lo que yo planteo es cómo un Estado se muestra eficiente para regular las libertades individuales y no al capital, a las personas que realmente tienen un poder de capacidad de incidir. Eso. Ni siquiera tengo un dictamen definitivo. Está claro que una señora de... Está claro que todos tenemos que cumplir el aislamiento. No estoy diciendo... No estoy hablando de responsabilidad. No estoy hablando de responsabilidad. Estoy hablando de un poquitito de la zona de confort. Obvio. Porque, viste, estamos entregando la libertad a cambio de... El que salió de la zona de confort, ¿sabes quién fue? A cambio de... Sí, sí. A cambio de... De la vida. De la vida. No, sí, a cambio de la vida o... A cambio de... Todos en su casita como roedores, viste, dando vueltas a la rodita. No, bueno, pero está bien. Pero es exitoso. Tenemos una curva de contagios muy chatita, dijo Ginés ayer. Pero, por lo menos, espera un pico chato. El que salió de la zona de confort, y me imagino que lo vas a charlar en el programa, es el gobernador Siliotto, ¿eh? Hizo lo que acá decíamos parecía imposible para un político argentino. Le aumentó un impuesto a los bancos. Y a los bancos privados. Viste lo que hizo Siliotto, el gobernador de La Pampa. Desarrollo. Le aumentó ingresos brutos de 9 a 14 puntos. O sea, de 9% a 14... Le aumentó la alícuota de ingresos brutos para los bancos privados en La Pampa. Una decisión que va sobre la ganancia de los bancos. Porque ingresos brutos no es sobre el ahorro, ni sobre los ahorristas. Es sobre la ganancia de los bancos. O sea, sobre la que ganaron, y una forma de participar, o de coparticipar, la que ganaron los bancos en todo este tiempo, es cobrándole un impuesto extraordinario. Eso es lo que determinó La Pampa. Parte de esa plata va a ir justamente a fondear créditos a tasa cero. Lo que vos planteaba recién. Para comercios, para pymes y para trabajadores independientes, que no tienen ningún ingreso. Tienen cero ingreso. Entonces, a través de la banca pública de La Pampa, esta plata adicional que se recaude con el aumento de ingresos brutos a los bancos privados, la banca pública va a dar crédito a tasa cero para personas que están facturando cero. Ahí tenés una medida redistributiva interesante, tomada por el Estado. Y al mismo tiempo que va sobre uno de los bolsillos gordos de la economía argentina, que son los bancos del sistema financiero. Pero bueno, a mí me gustaría, obviamente, una decisión de fondo. No sé si alguna vez ocurrirá que es una reforma de ley de entidades financieras. No me parece que se pueda discutir eso en teleconferencia. Por lo menos, a ver, se puede. Que haya vocación política para discutirlo. Esa es otra circunstancia. Pero bueno, amigo, tenés un programa por delante con, me imagino, este tema o no? Sí, tenemos ahí a Rulo, lo tenemos también a Edu Fabregat y al resto del equipo. El Rulo trae, me imagino, el tema deuda, que se formalizó la oferta. Sí, hoy creo que hay un pago que no se va a hacer. Exactamente. Hoy un pago que no se va a hacer. Exactamente. De Martín Guzmán. Sí, es verdad, no se va a... Más nuestro, el Martín es el que pone el alias. El que decide no pagar hoy. El que no pone, es claro. Y bueno, para negociar, ¿no? Igual me parece que no le cayó tan mal a los bonistas. Más allá de que hay un lobby en los medios muy cortes. Para mí hay algo, viste que hay una mea, una barro esquetloteada. A ver, ¿qué sería una barro? Hay una anécdota de Barros Esqueloto, que no sé si es cierta, pero como todas las anécdotas buenas merece ser cierta. A ver. Cuenta la leyenda que Barros Esqueloto, viste que Barros Esqueloto acostumbraba a azuzar a las tribunas. A la tribuna del club atlético Boca Juniors. A la hinchada, de hecho, se transformó casi en un ídolo indiscutido. Y acostumbraba a azuzar a la hinchada, básicamente, con sus reclamos arbitrales ante los árbitros. Cuenta la leyenda, cuenta la leyenda. Es una nota que me contaron, que la estoy contando, así que en el medio se pueden perder algunos detalles. Bien. Cuenta la leyenda que Barros Esqueloto se acercaba, cada vez que había un fallo polémico en contra del club atlético Boca Juniors, se acercaba al árbitro. Usted sabe que si vos estás en la tribuna, vos no podés escuchar el diálogo. Entonces se ponía a 20 centímetros y levantaba sus brazos en aspas como si fuera que estaba reclamando. Estaba protestando, ¿eh? Claro. Y le decía, está bien lo que estás cobrando, está bien lo que estás cobrando. Estás cobrando muy bien, estás cobrando muy bien, mientras levantaba los brazos. Y, exactamente. Y le decía al árbitro a 10 centímetros. Entonces, la reacción de la hinchada, ¿cuál era? Era, Guillermo, huevo, vamos todavía. Eso. Me la contó un periodista deportivo, gran periodista deportivo. Bien, vos decís que los bonistas están... Hoy, hoy, hincha de... hoy declara... no puedo dar más detalles. Sí, a ver. Hinchada... Me lo contó. Hinchada Rive, ya sabemos quién es. ¿Un árbitro te lo dijo? No, me lo dijo un periodista deportivo. Ah, pero sí, un árbitro devenido del periodista deportivo. Un periodista deportivo hoy declarado simpatizante del club atlético Boca Juniors. Una nota extraordinaria, la de Bardo Cengelotto. Se acercaba, se ponía a 10 centímetros del árbitro, en una actitud absolutamente temeraria. Levantaba los brazos como si fuera que estaba protestante y le decía, está bien lo que estás cobrando, está bien lo que estás cobrando. Merece ser cierta esta nota. No sé si es cierta, pero merece ser cierta. Es muy gráfica de la actitud de los bonistas. Decís vos, los bonistas están haciendo eso. Le están diciendo, está muy bien la oferta que nos hiciste, pero para el público, para la tribuna, están diciendo que la oferta es mala para ver si pueden conseguir un poquito más. Yo es un mundo... Le voy a preguntar a Rulo, que es el que sabe acá. Bueno, el precio de los bonos, que está en alza, y el riesgo país en baja, pareciera indicar esto, ¿no? Que hay gente comprando bonos, posicionándose en bonos argentinos, imaginando que ya la oferta es buena y que puede mejorar un poquito más. Me da la sensación que hay como una aprobación a la oferta. Pero si vos agarrás los medios del sistema, hay un lobby feroz en contra de la oferta. Te dicen, no, Argentina es un desastre, va a ir a ver el fuego, piri, piri. Me parece que ahí es donde la están... Me gustó mucho la figura de Barro Esquelotear. Es difícil de pronunciar. De pronunciar. Pero Barro Esqueloto tiene muchas anécdotas. Esa, y los titanes en el ring de la oposición de la... La oposición titanes en el ring. Sí. ¿Viste la foto de ayer, no? En Uspallata. Linda. Muy dura reunión en Uspallata ayer. Durísima. Hubo café, masitas, todo, pero parece que fue... No se escuchaban gritos ni nada porque, bueno, no hay mucha gente en la sede de Uspallata. No había muchos testigos. Uspallata es la sede del gobierno de la... Sí. Es un edificio construido por el arquitecto inglés Norman Foster. Muy lindo edificio. Lindo edificio. Sí. Parece una empresa... Algo Patricio, ¿no? Parece Silicon Valley. Sí, muy lindo edificio. La sede era del gobierno de la ciudad. Ayer fue la oposición porteña, calificada por el señor Tonietti como titanes en el ring. Algunos. Algunos. Fue... Hay una oposición titanes en el ring. Bueno, y... Aclaremos el concepto, que es como que se pelea en la televisión y después se van a... Otro mito que no sé si es cierto, pero que merece ser cierto. Ayer se acordó... O sea, la desilusión de los niños que pensaban que... No, claro. Por el ruido aparte a Chapa. Que pensaban que la momia negra era mala. No. Y después veían que Peuchelé y la momia negra estaban compartiendo la papá frica la provisal. Bueno, la momia negra igual tenía un disfraz que lo cubría del todo. Pero después Peuchelé compartía, por ejemplo, con... Por ejemplo... Alguno a cara descubierta. Con el hombre de la barra de hielo. El hombre de la barra de hielo. Era tremendo. Era malo el hombre de la barra de hielo, no. No, los malos me parece que no. Eran a cara cubierta. Porque después había muchos que usaban cara cubierta y cara descubierta. Estaban dos personajes, ¿no? También. Bueno, concluyo con esto. Ayer en esa reunión en la sede de Ospalleta en la Ciudad de Buenos Aires se acordó otorgarle al gobierno porteño una ley de emergencia para que pueda disponer de recursos, de modificar partidas presupuestarias. Imaginate, sin esa disposición, sin esa posibilidad se compraban barrijo a 3.000 mangos. Imaginate con la posibilidad de redestinar partidas, ¿no? Que es razonable tener una ley de emergencia. En una pandemia es razonable, pero va a haber que prestarle mucha atención a los contratos en la Ciudad de Buenos Aires. Porque va a haber más plata. Va a haber más plata disponible, digamos, ¿no? Y es el distrito más rico de la Argentina. Y hay mucha gente que están necesitando plata. Sí. Venderle al Estado. Claramente el gobierno de Horacio Rodríguez de la Reta tuvo dos semanas fatales. Sí. Fatales. Fatales. Parece que no. Fatales. La acomodó. Ayer parece que la acomodó un poquito. Y le van a dar la ley de emergencia, es muy importante. Yo en los medios no veo nada. ¿De qué? Pero de pocas menciones, muy por abajo. Creo que lo instaló el otro día un programa importante, un programa de Carlos Pagni. Sí. Sí. Bueno, me... Habló un poco de Estado desvaliente. Bueno, pero contó cosas que no sabíamos, se animó a contar cosas que... No, bueno, nosotros habíamos contado. Y después nosotros acá en este humilde programa en vivo radial, ¿no? Sí. Nosotros habíamos contado acá, incluso de Magdalán y compañía. Pero bueno, ayer me parece que la acomodó, ¿eh? Tener la ley de emergencia para Rodríguez de la Reta es muy importante. Y la va a tener, ayer se acordó eso, ahí en un payata, en un macho de titanes en el rey. Me gustó mucho esa figura. Bueno. Bueno, amigo, nos vemos mañana. Jueves, ¿no? Estamos a miércoles. Nos vemos mañana. Un abrazo.